Yo quiero insistir, haciendo un llamado nuevamente, mañana, todos muy temprano, a cumplir con la democracia, a cumplir con nuestro estado huárico, a cumplir con Venezuela. Vamos a hacer el voto. El voto es constitucional y mañana la constitución nos da el derecho de votar, pero nosotros tenemos el deber de ir. Por nuestra democracia, por nuestro estado, por nuestro país Venezuela, tenemos el derecho de votar y usted tiene el deber de hacerlo cumplir. ¡Gracias!